A menos de 10 días de las elecciones, uno de los candidatos ha tomado la delantera. Según el simulacro de votación de Dátum Internacional, la candidata Keiko Sofía Fujimori alcanza un 45.6% frente a un 40.7% de Pedro Pablo Kuczynski en votos emitidos. Es decir, logró una ventaja de 4.9%. En votos válidos, la historia es similar. La lideresa de Fuerza Popular registra un 52.9% mientras que PPK un 47.1%. En la anterior encuesta que publicamos había tenido un ligero crecimiento y luego de eso vino la denuncia de Joaquín Ramírez, vino el debate y el saldo de todo esto es que ella termina ganando 5 puntos en la intención de voto. Según dijo la gerente general de Dátum, Urpito Rado, el líder de peruanos por el cambio incrementó un punto en la capital pero su rival política tuvo mayor crecimiento. Pero lo que ha sucedido en Lima es que gran parte de los indecisos se han definido y se han definido mayoritariamente a Saqueiko Fujimori. En Lima era una plaza donde PPK le sacaba por lo menos 10 puntos de ventaja a Saqueiko Fujimori y a medida que han pasado, digamos, las semanas, esa brecha se ha reducido. El día de hoy están en empate estadístico en la plaza de Lima. Precisamente los electores limeños ya tendrían su voto totalmente definido. Lo que ha sucedido en Lima, que ya está en 8% los indecisos, es que se han definido los indecisos y ha quedado en un porcentaje que probablemente va a ser el porcentaje final. Es decir, ya no hay votos de indecisos que pelear. Razón por la que ambos candidatos tienen que apuntar hacia los electores indecisos en provincia. Y lo que hemos visto en esta última encuesta es que en provincias pierde cuatro puntos. Esos cuatro puntos se traducen en dos puntos que van a indecisos. Allí, la lideresa de Fuerza Popular también ha logrado sacar cierta ventaja. La gente post-debate, por un lado, sienten que Keiko Fujimori ganó el debate y por otro lado sienten que PPK estaría tras la denuncia de Joaquín Ramírez. Entonces, 2% de esos cuatro puntos que pierde se van a indecisos y 2% se van a Keiko Fujimori. Pese a la ventaja de uno de los aspirantes al sillón presidencial, Torrado fue clara al señalar que el debate de este domingo podría ser clave y decisivo en el elector. El simulacro fue realizado entre el 23 y 25 de mayo y tuvo un tamaño muestral de 1.979 casos emitidos y 1.691 casos válidos a nivel nacional. El margen de error es de más o menos 2.2% y el nivel de confianza es de 95%. El estudio fue financiado por los diarios Perú 21 y Gestión.